Música Música Tantaron los ruedas señores Música 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 Fíjate que ella amaneció Quisiera ser solicito Para entrar por tu entrada Quedarte con tu olea Hablando en tu cama Aquí estamos con el viejo Puro pregón sonora La asociación de mi venezolana En los calvíres y flores Este día voy a adornar Hoy por ser día de estos santos Deberimos a cantar Aquí tengo un playero El cabrón de Vistote Vamos a Tijuana Ahí quedamos Con una rolita Corridos, canciones que están escuchando por aquí en Obregón Vamos, vamos a estar recordando a Manuel Recordando a Manuel Para Jennifer, saludos Jennifer Por desvelarte con nosotros Jennifer La asociación Recordando a Manuel Saludos para el flaco de Tijuana Y hace tiempo Y hace tiempo Ya no está con nosotros Esa daña llamo de Manuel Por desvelarte con nosotros Por desvelarte con nosotros Por desvelarte con nosotros Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Luchaban con nosotros Luchaban con orejos Luchaban con orejos Y las puertas Para trozar de bodas Vamos a ver El flaco de Tijuana Corridor de fuera De la explosión norteña Y dice Le bendezas Y no siempre fue malo Que le campusiera a él Mataron su retoño Y se le metió el demonio Ese día de la muerte de cuatro Marcó al viejo Y cambió todo Colondeados Un mismo contrario Le pusieron ese apodo Un suelte al cien Y un punto lavado Y su cuerno siempre al lado de él Con el pincho coordinando Y los puntos que iban pasando Cincuenta y cinco millones de euros Y el susto para los vergazos Y a Culiacan El venezolete Levantando Y fuselando Esa cochila gorda Con la vista Y el tubero de Abregón Arriba el viejo Uy Ventejalo con las piñas Saludos con quien Saludos compadere Saludos para el compa Alonso García Saludos para el compa Miguel Al cien Compa Vengase para acá No se en que calle andamos Saludos para el compa Monreal Monreal Compa Jaime Saludos para el chico Sigue Corazón Escaled Soy al cien En el soleado Manuel Un hermano Empolvada Voy La izquierda Con la palma Montando el pegó Y volviando Moon Con la banda Campeón De la feria Ganadera Con Javier haciendo el trato Recuerdo una vez Tanto en el rancho Marinos estresaron también Que bonito le ator a sol Por un rudo los pulparon Palabora los llamaron caros Y pudo salir a salvo Y una vez seguro que un pistolero Ya no está para contarlo Y aunque ya se fue Y pesa el apellido por el mencionador De la tarde El retrato de las gachas El cantor se la portaba Y una por el rostro de Taquillo Y la foto de Plasmada Salvo para el 6, para el 24 El M2 y la plebada Bien los corridos plenes Aquí andamos Ya nos vamos para Tijuara No, para Tijuara Tenemos evento el día de cierre Por allá vamos a andar Ahí está una chica con la música De la asociación Los corridos Y la canción La inédita Que venimos a presentar Y venimos a grabar Dos temas Aquí en la hermosa ciudad De Oregón, Sonora Dos temas románticos El tema sabor a miel Te fuiste ponerlo Terminamos el día de hoy Y ahorita estamos aquí Fentejando a compa piña Y todas sus clicas Aquí en la calle No sé cómo se llama Está cajado En la quitana roba En la quitana roba Al centavo ¿Cuál echamos? Lujo y secreto Lujo y secreto Bueno, la vamos a presentar Dicen Saludos Saludos Sacan el pisto Palcón Paiván Y la estrategia de escape Del comando Creo que es esa viejita Hoy te la aventaba Una estrategia de paje Desde Hermosillo Saludos para la raza Hermosillo Marita, gusto a todo Palpaisa Garza Arrevejona de San Tomple Un pronto Santana Robi Isaías Núñez El flaco de Tijuana ¿Hagamos de el flaco de Tijuana? Nomás me acuerdo Que en dos y razones Queda que uno 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 O ayúdanos a compartir Para que el cuerpo La gente aquí Su raza de brevón Nos eche la mano Nos conozca Somos una asociación Grabamos los videos Y pronto vamos a ir a la piratería Por aquí También para que nos echen la mano Y escuchen nuestra música Nos den la oportunidad De escucharlo La radio Vamos a andar por ahí En la radio Con la rula de Sabor a Miel Están bien peinados Como Jotito Porque me peinan así A huevo Para Para pinchar Este Sabor a Miel Se llama La Rola Por ahí Lo vamos a subir En el canal De Beto Sierra Y va a andar aquí Sonando en la radio Para que no hagan el paro Ayúdanos a compartir Los videos Vamos a enviar Mi compa quiere Salud Palabra de Tijuana Isaías Núñez Quiere el flaco de Tijuana Vamos a enviar un pedacito De flaco de Tijuana No me la sé Porque lo leo también Sí Sí Aquí tengo Mi piche matillista Así me peinan Mi pelo Se sigue en la raya Era Puro estilista Profesional ¿Eh? Allá vamos Vamos a enviar un pedacito El lujo secreto Del corrido Que traemos Que traemos en la asociación Bueno uno De tanto Y vamos a enviar El saquito de Tijuana También un pedacito Échale compa Víctor Lujos Con tu ahora Ahí que nos sigue Por ahí mi compa El tubero ¿Cómo se llama? El sombrista El sombrista Mejor conocido como el sombrista Aquí anda el compa Enrique Lo levantaron de la cama Ya estaba dormido Cierro Con el compa sombrista Vamos a enviar El lujo El asociación Y lo miran vestido Con un corte muy fino Se da a respetar El cacho es tranquilo Saluda de abrazo A los buenos amigos Es muy amigable Y no tiene que ver Lo miran cantando Cuantan, canto mal Que hay buenas noticias Que estamos festejando De carrera larga Yo he sido un vestido Que sí, música en vivo Ya estuvo, muchachos Que nos amanecimos Aquí anda más Que es larga la fila Y lo miran cruzando Que allá por las tengas Ya vengo apostando Que verde el billete Que le está ganando Que cruzan las tiendas Que está visitando En un deportivo Les pasa volando Una hermosada Cuando lo acompañan No sé cómo se llama Ni a quién se dedica Y cuando preguntando No tiene pa' cuándo Cuando anda violando Botellas en exceso Con un de nosotros Cuchillo y botón Para la locación Y la música en vivo De la asociación Se encierra en la suite Cuando hay que ser discreto Porque este muchacho Como todo el mundo Tiene su secreto En el corredón De la asociación plebe Que tenemos mucha fe Hasta Mazatlán Se va el corrido Mazatlán, Sinaloa Tiene su compadre Que le sigue el rollo No se le ha rajado Dice su cuñado Que se ha enamorado Y aunque está casado No se le ha quitado No llevan las ángeles Se ven como hermanos Han pasado cosas Que no han olvidado Comparten aventura Lujosa y travesía Y muy buenos ratos Uy, mucho barato Suena, barato, Sinaloa Allá por Mazatlán Lo miramos el plan La vida es con un baila Está dictado Un carro locoso De marco alemán Que suena su pueblo Y se va a pasar Que le sigue el caro Es igual a cualquiera Que no me lo componga En cualquier manera Agradece a Dios Y a sus zanjoditas De buena manera No tiene pa' cuándo Pa' una tomando Botellas en exceso Pa' cuándo en los santos Mucho dinero y todo Para la locación Y la música en vivo De la asociación Se encierra en las luces Cuando hay que ser discreto Porque este muchacho Como todo el mundo Tiene su secreto Lujo y secreto ¿Quién no tiene su secreto? La asociación, mi amigo Si no más Ahí estamos Salud Vieja estoy chambeando Yo te lo voy a compartir No me crees Hey estoy chambeando Ahorita me pasas Para compartirlo No porque no me crees Amigo que no me iba a abrir Salud Para Chihuahua Fierro Chihuahua Tengo llamarada por ahí Chihuahua Este Que se oiga chingona Esa tubona Fierro Le sopla macizo Mi compa Gente de accionar Vamos a ver Gente de accionar Por ahí De los pelos Camarades Saludos Para los compas De Sinaloa De parte de sus camaradas Michoacanos El del bajo El bajista de nosotros De Michoacán El del acordeón Es de San Diego California El baterista de Mochi Yo soy de Navolato Y el del bajoquito El chaval Es de ahí De Tijuana Que onda con mi compa Que le digan Cuando sale La bolita Mariano Mariano Acá en H No sé ustedes Ah Hermosillo Regresando para Tijuana Es que necesitamos Tiene la Primero tiene que salir Con metosierre Luego va para la radio La del gabacho Las calles ennodadas Me gustan Chihuahua Salcorrolo Ahorita la ventaja Saludos plebada Para Brandon Ibarra Gira Brandon Se llama el güey Que tú Quita tu cotocayo Brandon Ibarra Se llama el de bajoquito El negro Que dice A Maribra Saludos plebada El negociante Apúntale güey Las calles ennodadas Viste un pedacito Las calles ennodadas Las calles ennodadas Para la raza de Culiacán Vámonos recién Saludos plebada Saludos plebada Saludos plebada A toda madre Se escucha Chihuahua Ánimo pues Ahí va la calle Saludos plebada Nomás por andar andaba En live Otro Y nomás por andar andaba Por las calles ennodadas En mi camión esta vieja Medianoche Que le dice a una flebeta Era que corta al serpada Bueno, pues le cambia a mi amigo Aquí no te muero 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 Epa y hay que pagar Tiempo es que vino Y no me va la calle No te muero